Es un placer estar aquí con ustedes y empezar esta rueda de prensa para poder anunciar que Guayaquil será sede de un gran evento cultural internacional, la Feria Internacional del Libro. Guayaquil es mi destino para leer y crecer. Este gran elema encierra el objetivo de esta feria, una feria que definitivamente será el centro internacional de todos los géneros de la literatura, escritores nacionales e internacionales renombrados, sede turística también por este magno evento. Y lo más importante, tendrá un objetivo, inculcar el hábito de la lectura en los niños y en los jóvenes, y especialmente en los niños, porque es hora ya de que asumamos este compromiso entre la empresa pública, en este caso el municipio de Guayaquil, la empresa pública de turismo, la dirección municipal de cultura, y por supuesto los representantes de las organizaciones culturales, la empresa privada en general. Es la única forma de poder lograr este objetivo, puesto que están convocados también los padres de familia, los maestros, para los talleres, para todas las actividades que se harán en esta feria internacional, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones del 12 al 16 de agosto. Con esto quiero decirles que esta feria se hace realidad gracias a la decisión del alcalde Jaime de Bolsán, al impulso que ha dado y a la fuerza que ha dado a la organización de esto, y por supuesto a las personas que me acompañan, a quienes quiero presentar. Cecilia Ansaldo, ella es, ya la conocen todos, miembro de la Academia de la Lengua, y por supuesto preside el Comité de Contenidos, con un grupo importante que son los que han llegado a poder realizar estos contactos con ocho escritores, escritores internacionales que vendrán a la feria, y en total 35 escritores por el momento, que suman también los escritores nacionales. Andrea Blanco, del Centro de Convenciones de Expo Plaza, coordinadora también con nosotros del evento, y por supuesto está conmigo el arquitecto Melvin Hoyos, director municipal de Cultura, y al mismo tiempo miembro del Museo, miembro de la Academia Nacional de Historia. Y nos acompaña don Wilmer Rodríguez García, que es el presidente de la Cámara de Lengua. Con esto quiero presentar quienes formamos parte de este gran evento, y que en definitiva les daré la palabra para que ellos puedan explicar los detalles del mismo. En todo caso, como presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo, y por supuesto representante del señor Alcalde, me siento orgullosa y satisfecha de poder, ahora sí, poder presentar un evento de esta magnitud, que será institucional, porque es un evento oficial del municipio de Guayaquil, que si Dios nos da vida y salud, lo continuaremos permanentemente, sentaremos las bases para que nadie pueda quitarnos la sede de ser Feria Internacional del Libro. Muchas gracias. Me entusiasma enormemente traerles a ustedes el trabajo de algunos meses. Una Feria del Libro no se improvisa. Una Feria del Libro es producto de una red enorme de relaciones, de iniciativas, de ideas, que se sintetizan en pocos días, pero que suponen un amplio movimiento. Recibo la confianza de la Alcaldía y la Expo Plaza para dirigir un comité que pone el alma de esta feria, que pone el sustento, que pone la materia prima, que son los libros y los invitados especiales. ¿Qué esperamos de una feria, mis queridos amigos? Esperamos que se vuelque la atención en ese objeto permanente de la cultura que es el libro. Todos sabemos que vivimos momentos de discusión en torno del papel social y educativo del libro. Las tentaciones y los atractivos de las pantallas, de la tecnología, parecerían amenazar la existencia del libro y más que la existencia, amenazar la atención del mundo lector a este maravilloso artefacto de la cultura, que es como lo llamo. Precisamente por vivir estos momentos de coyuntura es cuando creemos que una feria del libro nos permitirá revisar esta problemática, pero al mismo tiempo poner los reflectores, las miradas encima de estos objetos que vengan en el formato que vengan, me refiero al libro impreso, al libro electrónico, cuya existencia parecería discutirse, vengan en el formato que vengan, les decía, tienen que estar vivos y activos en la vida cultural de un pueblo. Más que la vida cultural, en la vida cognoscitiva, en la vida imaginaria, en la vida psíquica de un pueblo. Y para eso, estos cinco días en los cuales vamos a concentrar las actividades, por un lado, tradicionales del entorno del libro. El libro es un producto de palabras y convoca más palabras. Nos lleva a conversar sobre él, a discutir sobre él, a invitar al ingreso al libro, a ponerlo en las manos de la mayoría. En esa dinámica, la feria tiene un puesto fundamental. Pone el protagonismo del libro. Y detrás del libro, sus autores. Y delante del libro, los lectores. Aquí estamos, y a eso los invitamos, para ponerles por delante seis autores internacionales, pero cada uno de ellos es un hito en este momento tan activo, tan amplio, tan dinámico de la literatura escrita en español. Nuestros visitantes son latinoamericanos, todos ellos autores de una obra de trascendencia. Me da mucho gusto anunciar, por ejemplo, que viene del Perú Alonso Cueto, un hombre de consagrada trayectoria literaria, un hombre cuyas novelas, tres o cuatro de ellas, están ya en el cine y cuyos libros de ensayo nos ayudan a meditar en el fenómeno político histórico de la literatura en sí y del fenómeno político histórico del Perú, del hermano país del Perú. Viene de Argentina la narradora Claudia Piñeiros, mujer que está en la mira de la literatura latinoamericana de este momento, autora de preciosas novelas, policiacas, thrillers, convocantes, también de una mujer que tiene 15 años escribiendo, ya cuatro de sus obras están en el cine latinoamericano de éxito. Viene con ella el nombre más respetable del periodismo y de la crónica de este momento que es el de Leila Guerrero. Leila Guerrero viene precisamente a demostrar en qué punto confluyen la literatura y el periodismo. La crónica es el texto de hoy, es el testimonio de la realidad que se lee como si fuera una novela. Y tal vez Leila Guerrero es quien mejor lo ha demostrado en estos días. Viene también del vecino país de Colombia, la poeta, novelista, dramaturga, Piedad Bonet, un nombre que en Ecuador es muy respetado, la hemos recibido en Quito, la hemos recibido en Cuenca, pero viene por primera vez a Guayaquil a integrarse a estas jornadas de conversación, de discusión, de presentación de las obras de los autores. Viene también Rodrigo Fresán, un autor del momento, un autor atraído por la ciencia ficción, por la tecnología, que permite estos encuentros múltiples de la obra literaria, del rock, del cine, las series de televisión, todas se conectan en una novelística fantástica, enorme, que es la de este argentino radicado en Barcelona, donde su obra ha encontrado mayor oportunidad y despliegue. También estará la chilena María José Navas, más joven, autora del menor número de libros, pero que está haciendo su doctorado en Washington y también surgiendo autora de blogs. Vean ustedes, la mayoría de estos autores tienen sus propios blogs de literatura simultáneamente con su obra creativa. Viene el micro narrador argentino Patriz, Raúl Brasca y también la micro narradora española Patriz Esteban Erlés. Esos son nuestros nombres internacionales. Tal vez haya la oportunidad de una que otra sorpresa que está por confirmarse en estos días. De los autores nacionales, el espectro de elección es enorme. me quedaría corta en tiempo para mencionar a todos los colegas y compañeros escritores ecuatorianos que generosamente y a la primera invitación han dicho que nos acompañan. Leonardo Valencia, por ejemplo, nuestro querido escritor guayaquileño adecuado en Barcelona, estará con nosotros los cinco días de la feria en diferentes presentaciones y actividades. Trae una reedición de su más famosa novela, el libro flotante de Keiten Dolphin, que circulará en una edición ecuatoriana en esos días. Vienen, por decirle, nombres de Quito, Gabriel Alemán, Diego Cornejo Menacho, un escritor un poco conocido pero del que tengo toda la confianza de que hará un enorme impacto como es Íñigo Salvador Crespo, autor de la nueva narrativa policial ecuatoriana. Vienen también Cristian León, Carlos Alfredo Torres, para hablar de un ámbito que es indispensable revisar en nuestros días, la conexión cine y literatura. Estos colegas son cineastas, son críticos de cine que van a poner su palabra experta. En el ámbito de la literatura infantil y juvenil, como bien decía Gloria, los despliegues tienen que ser especiales. En ese ámbito están los futuros lectores de este país. Hacia allá tienen que convergir las iniciativas de escritores, de editores, de maestros, de multiplicadores de la lectura y de todo el mundo. Por lo tanto, nuestros autores infantiles, fundamentales, como Verónica Pueblo, guayacileña, Alas García, el grandeño, el periquito, Juana Neira, Edna Itoalde, Mónica Barea, nos acapallarán para focalizar una serie de actividades en torno de la literatura infantil y juvenil. No se nos oculta tampoco que el área del teatro tiene un enorme desarrollo en el Guayaquil de hoy. Como nunca antes, los guayaquileños están yendo al teatro. Se han multiplicado los espacios, se han multiplicado los grupos, por lo tanto, también vamos a tener un momento de admisión y de análisis de qué está ocurriendo con el teatro guayaquileño, quiénes son los nuevos dramaturgos, quiénes son los nuevos productores, directores y actores. Intentarán hacerles una muestra en análisis y en presentación también de un par de obras de teatro que el público podrá ver de manera directa. Por último, pongo mucho énfasis en la presentación de un concurso de literatura que quiere acompañar anualmente a la FECA, porque nuestras ambiciones son naturalmente de, a partir de este año 2015, de arsentar una organización anual de Feria de Vista. Y qué mejor que con esta oportunidad de homenajear a nuestro recientemente fallecido Miguel Donoso Pareja y dedicar a su memoria el primer concurso de novela corta que llevará su nombre. Por lo tanto, desde el día de hoy, oficializamos el lanzamiento del concurso que tendrá los plazos de rigor que convocará con un excedente premio en metálico de 10 mil dólares y la novela se premiará en, y se entregará, quiero decir, al ganador en el mes de octubre en la Feria de Guayaquil y de esa manera conectamos maravillosamente dos iniciativas de la alcaldía de nuestra ciudad. creo que estos son a grandes rasgos los datos iniciales con el que muchísima ilusión presentamos esta feria para sazonarla en la mitad del camino con otras iniciativas que van a ver ustedes que irán convocando a nuestra comunidad para esta cita colectiva el 12 de agosto en el centro de convenciones. Muchas gracias. Gracias. Sí, esta es una fiesta del libro pero ¿qué es lo que nos trae el libro y qué es lo que nos permite hacer el libro? El libro nos permite incrementar o impulsar la lectura ¿verdad? Entonces es la lectura la que se ve beneficiada sustancialmente con la utilización del libro y es con la lectura con lo que nosotros iniciaremos esta gran fiesta de libros. Tenemos también en agenda la posibilidad de hacer en la en el águera de los escritores en la plaza de los escritores una serie de lecturas de libros y obras importantes tanto nacionales como internacionales que estarán a cargo de las escuelas de literatura de la Universidad Católica y de la Universidad Estatal esto como preámbulo al inicio de la Feria de Libros normalmente esto no se ha hecho nunca en nuestra ciudad es una actividad que se hace en otras ciudades del mundo con enorme éxito el leer pasajes importantes de libros destacados de grandes autores esto vamos a hacer vamos a tener otros atractivos sumamente interesantes dentro de la Feria de Libros como por ejemplo y esto vale la pena destacar porque es un atractivo muy especial el hecho de tener los libros del programa editorial municipal que es muy amplio con el 35% de descuento con el 30 dar el 35% de descuento a unos libros que ya están saliendo a precio de costo para el municipio es entregar una enorme cantidad de obras importantísimas principalmente de la historia de nuestra ciudad de la etnología de la literatura y de diferentes materias relacionadas con las letras ecuatorianas a un costo sin competencia este es uno de los principales atractivos que va a tener la Feria y dependiente de esto dentro del stand del programa editorial municipal van a haber presentaciones de libros del programa editorial en donde van a estar los autores del programa editorial firmando sus libros y dando a conocer las características de lo que han escrito esto es a breves rasgos algunos de los plus que tiene la feria dentro de dentro de este gran fiesta de este gran evento independiente de esto el municipio desde hace algunos años viene sacando adelante un programa que se llama memoria guayaquileña con un éxito enorme es un programa que con cómics nosotros damos a conocer la historia de nuestra ciudad la feria tendrá un stand especial destinado solamente a esta actividad que es sin lugar a dudas una de las actividades que permite atraer de mejor manera la juventud a la lectura los cómics con la ayuda del cómic club que es un grupo de jóvenes que desde hace algunos años viene trabajando en este campo va a tener un atractivo muy especial no solamente porque se van a regalar cómics se va a hablar de cómics se va a hablar de guiones de cómics y de la lectura del cómic como atractivo para que el joven llegue a la lectura sino que además van a haber invitados especiales dibujantes y guionistas de cómics en esta feria de libros creo que esto es solamente muy a breves rasgos con lo que contribuirá la dirección de cultura a esta feria pero tenemos muchas otras cosas que van a ser realmente una sorpresa muy grande para el momento en que la feria salga de luz mil gracias mil gracias a todos que nos terminan así que una invitación para que nos apoyen los medios de comunicación a disfrutir este gran esfuerzo porque sin lugar a dudas la cultura siempre tiene un espacio menor es difícil financiar una feria es difícil promover una feria más cultural porque indudablemente en el mundo en que vivimos lamentablemente hay cosas más importantes que se consideran pero esta es la esencia de todo y por eso este llamado para que nos apoyen para que difundan para que la gente se motive a participar en los concursos para que realmente durante esta etapa de preparación y de trabajo conjunto pueda significar un avance tan grande que cuando lleguemos a la feria tengamos la mayor cantidad de visitantes y eso solamente lo podremos lograr con el apoyo de los medios de comunicación muchísimas gracias aplausos 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 aplausos